Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Bueno amables televidentes del programa El Campo Qué alegría, qué brisa Venir por aquí a pasear este hermoso caquetá Nos cansamos todas las semanas de ver la gente proactiva La gente que echa para adelante Y me vine a hablar hoy con don José María Morales Aquí en la finca Bellavista La vereda Morros En la jurisdicción de Montañita Caquetá Pero no podría yo irme de aquí Cuando vengo a hablar de Cítricos Viendo este bosque Que don José María ha hecho en dos años Son unos árboles Que son puestos acá precisamente Para un sistema silvopastoril Y uno de pronto dice ¿Cómo es posible que si un árbol Demora hasta 80, 100 años Para formarse como árbol Y vemos este bosque tan bello Por eso me tomé el atrevimiento Después de invitar a don José María Para que me hable de Cítricos Para que me permita Permítame don José María para acá Para que me permita Venga yo me puse para acá don José María Porque que me permita usted Decirle a los televidentes Que hermosura de bosque En la que estamos Y por qué hizo usted esto Y qué beneficio tiene Y qué ventaja tiene De pronto sembrar un árbol de estos Y a veces uno escucha decir Que hay unos árboles especiales Para el sistema silvopastoril Y escucha también decir Que es muy importante La adaptabilidad al medio Pero también es importante Tener en cuenta Los árboles nativos de la región Don José María Lo que usted nos diga Como personas que conoce El campo es importante Para los televidentes De este importante programa Bueno don José Es un placer tenerlo nuevamente Por acá La verdad es que Nosotros los que trabajamos En el campo Siempre nos ha interesado De que Los Momentos que vivamos Sean momentos agradables Yo lo invité hoy a usted aquí Porque Yo quería que usted se sintiera bien Debajo de unos árboles Que aunque no son nativos De aquí de la Amazonía Por lo menos hoy Nos están dando Unas condiciones Medioambientales Extraordinarias Bajo una cobertura Pues Sencilla Pero realmente Muy estable ¿Por qué Estos árboles aquí? Pues Esto hace parte De un proyecto A largo plazo Que nosotros tenemos De Manejar Una empresa Productiva Sostenible Y para que Una empresa Productiva Sostenible Sea viable En el pie de monte Amazónico Tenemos que pensar En el árbol Esta es una pequeña Muestra De lo que puede ser Un modelo Silvopastoril O un modelo Agroforestal Escogimos Escogimos Esta especie La acacia Mangio Porque En estas condiciones De suelo En las que estamos Se comporta muy bien Aquí En este suelo seco De 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 esta finca Que queda en la vereda Morros Municipio de la montañita Esta especie Se comporta muy bien No se va a comportar bien En suelos húmedos Pero Como usted Lo puede ver Tenemos Este túnel Y es un túnel Que lleva Dos años Larguitos De sembrado El crecimiento De El árbol Es Extraordinario Y Creemos Que En un modelo Agroforestal Puede funcionar No se me haría Importante Que los televidentes Vean Que hay árboles Aquí de un fuste De más de 5 metros Yo creo que Por ahí De unos 8 metros Con dos años De edad Yo creo que Ningún otro árbol Puede dar Esta Estatura Digamos De pronto Algunos árboles Nativos Pero En el entorno De ellos O sea Bajo cierta penumbra Pero esta es una especie Que se comporta muy bien A cielo abierto Si Y es muy particular Porque el crecimiento Es Exageradamente Rápido Si señor Bueno José María Lo hice parar aquí Porque usted me lleva Hacia la donde están Los cítricos Y precisamente Hablar de la naranja Cuando uno Que mantiene Recorriendo el campo Caqueteño Encuentra una cantidad De fincas Donde uno le pregunta Al señor Tiene platanito No Aquí el platano O sea Tiene yuquita No Aquí la yuca La traemos de Florencia Y cuando encuentra Uno de estos arreglos forestales Donde las personas Tienen de todo Porque aquí usted Tiene de todo Yo he venido acá Tiene Ahora vamos a ver La naranja Yo no me puedo imaginar Que en Florencia Haya un cultivo de naranja De cuántas hectáreas Es lo que usted tiene Aquí don José María Aquí estamos manejando Un cultivo Ya De De Unas Cinco hectáreas Cinco hectáreas En naranja Y me llamó mucho la atención Algo también Don José María Cuando llegamos a disfrutar La primera mandarina Del árbol de allí Porque yo vi ese En una ocasión que vine aquí Vi ese mandarino Lleno de pajarito Lleno de hongos Lleno Es decir Feíto Y usted dice Ahora mírelo Cómo está hermoso Sencillamente Qué le hizo al árbol Vamos hacia allá José María Qué le hizo Es manejo Es 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 aprender un poquito Y comenzar A A darle Las condiciones Adecuadas Al árbol Para que vuelva A ser productivo Este árbol De mandarina Debe tener Por lo menos Unos Veinte O treinta años Y la verdad Es que Pues estaba Completamente Fuera de De producción Porque No se había manejado Qué fue lo que hicimos Llegar Acerquémonos bien al pajarito A hacerle Una poda de formación Y darle Las ramas Que le estaban sobrando Permitir De que le entrara El sol Al centro del árbol Porque esa es una Condición fundamental De los árboles frutales De que les entre el sol Para que ellos puedan Hacer todo el proceso Productivo Y fuera de eso Aplicarle Una muy buena cantidad De abono orgánico A partir de la Materia orgánica Que nosotros procesamos En la finca Perfecto Vamos a ponerle un poquito Para acá Don José María Para que ven Acá hay un fruto Un fruto pequeño Pero está hecho ya ¿Cierto Don José María? No Este Es que nosotros Este árbol ya pasó La cosecha Este Este árbol ya está En un proceso De De volver otra vez A empezar el ciclo Productivo Ya lo fertilizamos Nuevamente Y ahora tenemos Que hacerle Unas nuevas podas Para quitarle Una gran cantidad De madera Que le sobra Correcto O sea que Entiendo Digamos los chupones Las hojitas secas ¿Uno tiene que estar Controlando el árbol? Sí señor ¿De hormigas también? De los insectos De cualquier tipo De plaga Que lo pueda Estar afectando Bueno Uno a veces Ve fincas Donde hay unos árboles Desordenados Porque uno Como que Con el ojo Nomás se da cuenta Que una ramita Le sobra Que tiene un chupón Que no hace parte Del fuste del árbol ¿Por qué es importante Quitarle esa ramita O ese chupón? Porque sencillamente El árbol Va a gastar nutrientes Alimentando Esa rama Que no va a ser productiva Entonces nosotros Tenemos que seleccionar Las partes del árbol Que van a ser productivas Y dejárselas Para que el árbol No gaste tanta energía Manteniendo toda esa Gran cantidad de leña Bueno Alguna señora Me preguntaba una vez Dijo Hombre tengo este jardín Donde hago de todo Y de todo Y mi jardín no progresa De vez en cuando Se pone bonito ¿Qué sería hacer Un estudio de suelo? ¿Qué se hace en ese caso? Generalmente Lo lógico es Hacer un análisis de suelo En el análisis de suelo Nos determina Las deficiencias Que hay en ese suelo Y es a partir de ahí Con un concepto técnico Que nos da el laboratorio Que hace el análisis del suelo Que nosotros comenzamos a pensar En aplicar las enmiendas Que este suelo necesita Basado en las exigencias Del cultivo que estamos manejando Bueno Eso quiere decir Que por ejemplo Aquellas personas Que dicen que no se les produce Nada en la finca Es sencillamente Porque no saben Que nutriente Le hace falta a la tierra En el caso de ustedes Que veo cacao Que veo Estos árboles Que veo naranjos Ahora mandarinos Y unas pasturas maravillosas Es porque ustedes Le han ayudado a la tierra Si señor Hay que entender Que la Amazonía Es un cuento diferente Si Aquí hace algunos años 100, 150, 200 años Llegaron los colonizadores Y comenzaron a A arrasar Con un tesoro Que estaba escondido La gente sencillamente Llegó a tumbar Y a quemar Y a sembrar Lo que ellos creían Que se produce aquí Muchas personas Mucha gente Que ha llegado Aquí al Caquetá Dicen que Que la Amazonía Sería solamente eso Amazonía Que no deberíamos Haberla tocado Pero como la tocaron Y llegamos Todos llegamos acá Tenemos que defenderla Y tenemos que aprender A conocerla Y a encontrar Las deficiencias Que hay En sus suelos Y a tratar De corregir Lo que dañamos Desde hace algún tiempo Para acá Don José María No me vaya a hablar Todavía de naranjas De naranjos De árboles De naranja Si no vamos a ir Hasta ese sitio Donde usted de pronto Amablemente Nos va a indicar Los cuidados Que hay que tener Para sembrar Un árbol Un buen árbol De naranjo Y después Que hay que hacer Durante el tiempo Cuanto se demora Y al final Desde luego Yo lo vi que usted Estaba listando Por allí O tenía la idea De darnos un buen jugo De naranja Al final Yo creo que es lo justo ¿No? Si señor La idea es De que De que No vamos a caer En ese cuentico De que En Casa Herrero Hasta donde palo Si La idea es que Si estamos aquí Si vamos a conocer El cultivo Nos tomemos Un buen jugo De naranja Lo vamos a hacer Por el momento Vamos a caminar Un poquito A hacer el ejercicio Vamos don José María Entonces Para el naranjal Se llama O como se llama el sitio Para el cultivo De cítricos Cultivo de cítricos Amables televidentes Aquí en compañía De José María Bueno José María Arrancamos ya aquí En el cultivo De los cítricos De los naranjos Y pregunto Como neófito que soy ¿Qué edad tiene Este arbolito? Bueno este Árbol Tiene ocho meses De sembrado De trasplantado Ya Al suelo Eh bueno Entonces si Don José María ¿Qué condiciones Especiales debe tener El terreno O que hay que tener En cuenta? Bueno ya anteriormente Habíamos hablado De que Primero hay que hacer Un análisis De suelo Para saber En que condiciones Está este suelo Importante Tener en cuenta De que si vamos A establecer Un cultivo De cítricos Tiene que ser En un área Seca Donde el nivel Feátrico Sea lo más profundo Porque los cítricos Son enemigos Del nivel Feátrico Alto ¿Qué quiere decir eso? Que si sembramos Árboles De cítricos En zonas Bajas Cuando las raíces Toquen La humedad Que hay Bajo El suelo Automáticamente Esos árboles Se van a secar Perfecto Porque no Funciona Bajo humedad Bueno eso De pronto Podría dar una pequeña enseñanza Así sin hacer mucha No profundizando mucho Es que No sería Muy buen amigo De estos arbolitos Las vegas Que quedan cerca De los ríos Si se llenan De agua Constantemente No Entonces Lo que es El lomerío La faldita Pero eso no quiere decir Que no haya que tener en cuenta El riego Del agua Que él va a necesitar También Si Necesita suficiente Cantidad de agua Pero entonces Aquí ¿Cómo la manejan El agua acá? Nosotros Estamos en El pie de monte Amazónico Realmente tenemos Entre 8 a 10 meses De invierno Y 2 meses De verano Entonces La escasez de agua Realmente No es un limitante En este momento Para que el cultivo De cítrico Sobreviva En la época De verano Además En el contexto De lo que hoy Se llama El cambio climático Estamos Estamos viviendo Unas condiciones Climáticas Bastante radicalizadas Que aún En pleno enero Nos puede caer agua Entonces Realmente No tenemos Problemas de agua Para este cultivo Aquí En esta finca Bueno Aquí ya escogimos Antes de profundizar Hacia donde está Todo el cultivo De naranjo Vemos aquí Que era un potrero Común y corriente Con pasto Braquearia Han hecho un plateo Pero únicamente Se hizo un hueco grande Y se abonó O que se hizo acá Mire Nosotros plateamos No utilizamos herbicidas Sencillamente Se hace el plateo A machete O con asadón Hacemos un hueco Entre más grande Usted lo puede hacer Mejor Un hueco De 60 por 60 Por 70 De hondo A ese hueco En la parte baja Le echamos Una capa De De Arena Y luego Nosotros preparamos Un abono orgánico A partir de De lombrices O a partir de Compostaje Le adicionamos Cal Para bajarle La acidez Y durante Uno Dos O tres meses Llenamos ese hueco Grande Con esa cantidad De De tierra Ya preparada Para que haga Todo el proceso De descomposición Ahí Quietecito Nosotros no podemos Llenar eso De compost Y sembrar Automáticamente El árbol Porque se nos Quemaría Porque Va a haber Un Un proceso De descomposición Ahí En Todo ese poco De elementos Que le estamos Adicionando Se va A calentar Y quemaríamos El árbol Nuevo Lo que hacemos Es dejarlo Dos o tres meses Para que se Descomponga Solito Y luego Si ya traemos El árbol Y lo sembramos Correcto Bueno Ya está El árbol Aquí El primer árbol Y vamos A continuar Hacia el fondo Estos son árboles Pequeños Ya al fondo Habrá unos Más grandes Cierto Pero estas Ramitas Que nos Están Saliendo Hacia el centro Estas tenemos Que quitárselas Porque Lo que nosotros Necesitamos Es que el árbol Se vaya Abriendo Y que por encima Le entre Una gran cantidad De calor En eso Está el éxito De la poda De formación De los cítricos En que tengamos En cuenta De que hacia el centro Necesitamos luz Y que las ramas Crezcan De una manera Fortalecida Hacia los lados Se quitan Con una navaja O como se quitan Con una Con una tijera De podar No lo podemos Hacer ahorita Porque no la tenemos Venimos a mostrar Nomás No señor Así Desgajada No lo podemos Hacer ni con un machete Porque le podemos Estar Haciendo Unos cortes Mal hechos Que nos Podrían afectar La planta Bueno en síntesis Para que los elementos Vean Este gajito De acá Este otro Estos gajitos Son gajitos Que hay que eliminar Porque como lo Manifestó inicialmente Usted Le quitarían Fuerza Para que crezca El fuste Del árbol Si señor Estas ramas Son las que nosotros Necesitamos Que sean fuertes Que sean gruesas Nosotros no necesitamos Alimentar estas ramitas Porque estas nos van A quitar nutrientes Para la formación Para la formación De los frutos Más adelante Don José María ¿Este árbol Qué edad tiene? Este árbol Lleva 8 meses De trasplantado O sea que tiene Una edad aproximada De Unos 12 14 meses Hay una cosa Importante Cuando yo voy a hacer El vivero Lo puedo hacer En mi finca O si compro La semilla En otra parte Saber de donde La compro Y la gente dice Compremos primera Y segunda copa ¿Qué es eso? Generalmente Entre más grande Sea el árbol Pues mejor Para el productor Pero hay que tener En cuenta Bajo qué condiciones Ha estado este árbol En el vivero Porque si ha estado En una bolsita pequeña Pues la cantidad De raíces Que va a tener Así Va a ser mínima Entonces Hay que saber Dónde comprar la semilla Si la compra Y que los viveros Donde Donde se compra La semilla Sean viveros Certificados por el ICA Porque En los cítricos También tenemos Muchos problemas De enfermedades Y fácilmente Podemos estar Importando Enfermedades De otras partes Del país Hacia acá Sabiendo que Todavía estamos Limpios En muchas enfermedades De cítricos Bueno Alguna otra cosa Que tenga que decir De este arbolito Antes de seguir Ya hablamos del plateo Debe estar siempre limpio Ese plateo Lo va Realizando El operario Que hace este trabajo Acá Cada vez que ve sucio No necesariamente Cada seis meses Sino cada vez Selecciona El que esté sucio Y lo va limpiando La idea es que Que nosotros Hacemos este plateo Para a futuro Sembrarle Una leguminosa Rastrera Como el araquis Para que Esa leguminosa Nos aporte Nitrógeno al suelo Y en ese orden De idea Nosotros Ya comenzar A pensar En que Las condiciones Nutricionales De este árbol Van a ser buenas Puede ser el araquis O puede ser el kutsu Cualquiera de los dos Lo que pasa con el kutsu Es que se nos puede enredar Ah se puede enredar Entonces mejor el araquis El araquis Que está siempre al piso Si señor Perfecto Don José María Continuamos Vamos viendo Vamos conociendo Vamos a conocer ya Árboles Con más edad Don José María Hay algo importante Sobre todo Ya que tenemos la oportunidad De aprender de usted Algo que usted dijo Interesantísimo Para nosotros Los campesinos Es que uno a veces Se imagina Que siembra un árbol Y que tiene que sembrarlo Debajo de la platanera Debajo de otro árbol Pero como podemos ver Amables televidentes Aquí todo está a la luz Con mucha luz ¿Por qué Doctor José María? Los cítricos Se comportan bien A cielo abierto No aceptan mucho La sombra Diferente por ejemplo Al cacao O a otros cultivos Donde se requiere De cierto tipo De sombra Los cítricos Se necesita Que les dé sol Constantemente En todo su proceso De crecimiento Y producción Con el sol Necesitamos también Que madure mejor El fruto La sombra No le permite Crecer al árbol Eficientemente Entonces Un cultivo De cítrico Siempre está A libre exposición Del sol Bueno Este sistema Que estamos viendo Acá Es exactamente Como se llama Este arreglo Que usted tiene acá Esto es un arreglo Agroforestal ¿Qué pretendemos? Ya Con el tamaño De estos árboles Aquí ya podemos Pastorear Los Machos de ceba Que manejamos En esta finca En la parte Inicial Donde vimos Los arbolitos Pequeños Ahí no lo podemos Hacer Porque el ternero Es muy curioso Y fuera de eso El cítrico Debe ser muy agradable Para ellos Porque donde ven La posibilidad De ramonearlo Lo ramonean Pero ya En estas condiciones De estos árboles Ya podemos Hacer un proceso De pastoreo Con terneros Pequeños No No pastoreamos Con terneros Grandes Sino Terneros Recién destetos Perfecto Mire amable Este el evidente Lo hermoso de esto O sea que Es una pastura Que está Adornada Por este cultivo De naranjo O sea Podríamos llamarlo así En mi lenguaje Que es Se le hace un doble propósito Tiene los frutales Y tiene también La comida para el ganado Si señor Esa es la idea Aprovechar eficientemente El área que estamos manejando Tanto en la producción De cítricos Como en la producción De carne Aquí en esta finca Bueno y importante También entender Que seguir el consejo Aquí del profesor José María Morales Es eso Si por alguna circunstancia Se nos entra Un ganado aquí Adulto Es posible Que nos dañe Los frutales Si señor Porque pues ellos Tienen más capacidad De ramoneo En cuanto a altura Y hay otro fenómeno Bien interesante Es que a ellos Les gusta mucho La naranja Entonces ellos Se tragan las naranjas En época ya De cosecha Nosotros No pastoreamos Esto hasta que No pasa la cosecha Don José María No me quería traer Hoy acá Porque precisamente Todos los árboles No están cargados De naranja Pero yo quería mostrar El cultivo como tal Y es posible Que al fondo Del cultivo Hayan algunos árboles Con naranjas Pero tocará venir Otro día Donde estén los árboles Cargados de frutos Entendiendo que ya Estos dieron una cosecha Y sería importante Don José María También explicarle A los televidentes Que esto va Progresivamente Avanzando la producción Me imagino yo Que cuando viene La primera cosecha Debe ser incipiente Y posteriormente Debe ser mejor O que ocurre Si señor Eso en la medida En que los árboles Crecen así mismo La cantidad de kilos Por árbol Pues va aumentando Pero que es lo importante Lo importante es Preparar el árbol Para la cosecha Vuelvo insisto Estos suelos De la Amazonía Son suelos Pobres en nutrientes Son suelos Muy ácidos Entonces Nosotros Constantemente Estamos manejando Este suelo Desafortunadamente Por ahora Tenemos que ayudarnos Con algo De abonos químicos Porque la producción De abono orgánico Todavía no nos alcanza Para poder fertilizar Todo el cultivo Con abono Orgánico Entonces Tenemos que hacerle Una ayudita Con el abono químico Don José María Para aprender Sucede que Nosotros los caqueteños Nos acostumbramos A tener la manga grande Aquí ya es diferente La rotación Racional O como usted La tiene acá En este sitio Ocurre que uno Se resiste mucho Al cambio Entonces Si a mi me dicen Que tengo que hacer Un estudio de suelos Para ver Que nutrientes Le faltan a la tierra Es posible Es posible que yo Diga que no Me resista a esto Pero usted Nos puede dar Algún consejito Para que se resiste Al cambio Que es Importante encalar Que es importante Nutrir Y de que manera Lo hace uno Sin llegar A hacer el estudio De suelos Por ejemplo Que desde luego Es muy importante Mire La verdad es que Como profesionales Y como técnicos Nosotros nos tenemos Que basar En resultados Y yo no le podría Decir a usted Échele Una Dos Tres Cuatro Cinco Toneladas De cal Por hectárea Para bajarle La acidez Sería Un Mal hecho De mi parte Como técnico Siempre le puedo Sugerir a la gente Que lo primero Que tiene que hacer Es un análisis De suelo Porque es basado En el análisis De suelos Que nosotros Tomamos determinaciones Porque ese tipo De determinaciones Valen dinero Usted puede estar Botando un fertilizante Quizá ese suelo De su finca No sea tan ácido Como este Quizá ese suelo De su finca Tenga una gran cantidad De materia orgánica Que este no tiene Entonces usted No puede pensar Que porque Aquí se da De cierta manera Un cultivo En su finca Se va a dar igual Cada finca Es un universo Diferente Y lo mejor Que podemos hacer Es asesorarnos De un técnico De un agrónomo Que él es el que nos va A dar las pautas Que nosotros tenemos Que llevar a cabo En cuanto A pensar En que vamos a hacer Un cultivo Técnicamente viable Bueno Generalmente uno Si se acoge a esto No se resiste al cambio Uno quiere aprender Pero es importante Aquí como el programa El campo Es un programa Para mejorar No nos importa Hacer la publicidad Gratis Pero si me gustaría Doctor José María Que las personas Sepan Donde podemos Hacer estos análisis De suelo A donde hay que ir Y quien no los hace Y que sea confiable Porque desde luego Aparecerán personas Por ahí en las fincas Que quieran hacerlo Pero es muy importante Tener un respaldo De una empresa Que nos pueda Apoyar en esto Vea don José Aquí en el Caquetá Tenemos el ICA Usted va al ICA Y consulta Y ellos tienen Entre comillas La obligación De venir Al campo Y tratar de solucionarle Los problemas Que usted tenga En cuanto Así sea Una explotación Pecuaria O una explotación Agropecuaria Es más Las fincas Deben estar registradas Si es una explotación Agropecuaria Registrada Si es una Explotación Pecuaria Registrada Las normas De mercadeo A nivel institucional Exigen Que si yo no tengo Registrada la finca Nadie me puede Comprar el producto Que yo Este produciendo Si Pero fuera de eso Hay algunas Empresas comerciales Que Prestan ese servicio Técnico Está el Instituto Agustín Codazzi Que también Puede estar Prestando Ese servicio En Florencia Podríamos Por ejemplo Insuagro Presta ese servicio También Allá Ellos tienen Unos agrónomos Que están En condiciones De venir Indicarle a usted Cómo debe Hacer la toma De la muestra Y ellos mismos La llevan Y saben Donde procesarla Bueno yo siempre He insistido Porque le pregunté Esto a don José María Porque yo siempre Estoy de la mano Con la asistencia técnica De pronto Hacía un ejercicio Hace poco Hablando de la importancia Que tiene La universidad De la Amazonia Nuestra universidad Y que salen Profesionales Todos los días Y entonces yo Comparo Comprar carne De segundas Con comprar Carne de primera A veces Tener un profesional En la finca Para que nos asesore No nos vale Mucho más Que tener una persona Que de pronto No tiene el conocimiento Necesario Para hacer este manejo Que usted por ejemplo Hace en esta finca Entonces es importante Contar con una buena Asistencia técnica Don José María Sabe don José Que usted me hace Caer en cuenta De algo muy importante Que la mayoría De los que trabajamos En el Caquetá Y aunque Somos egresados De la Universidad De la Amazonía No tenemos en cuenta O no sabemos Que servicio Nos puede prestar La universidad La universidad Tiene ya Un programa De veterinaria Isotecnia Tiene otro programa De agroforestería La verdad No tengo ni idea Bajo que condiciones Ellos podrían estar Llegando al campo A colaborarle A los productores En este tipo De temas Vale la pena Que sea la universidad La que tenga La posibilidad De hacernos llegar A esa información Porque Tenemos ya Una gran cantidad De agroecólogos Que serían Las personas Que estarían De la mano Con el productor Cuando tenemos Que hablar De producciones Agropecuarias Importantísimo Mire Aquí El programa El campo Está dispuesto Para que hagamos Una alianza Con la universidad Y con los profesionales De esta importante Universidad Para mejorar Nuestro campo Aquí no hay Ningún egoísmo Señor rector Señores decanos De la facultad Los invito Para que vengan Cuando quieran Y nos enseñen Como lo está haciendo Don José María Hoy Porque realmente Hay mucho campo Para aprender Desde luego Sin desconocer Esa parte Del conocimiento empírico Que es muy importante Aliado con el científico Usted que es campesino También como yo Don José María Por eso nos entendemos ¿Qué piensa usted De ese conocimiento empírico Que a veces Uno trata de opacarlo Cuando ya va a la universidad? No Yo siempre he considerado Que es quizá De lo más valioso Que nosotros tenemos El conocimiento Que tienen nuestros campesinos Es invaluable Lo que pasa es que Usted lo ha dicho ¿No? Desafortunadamente Creemos que cuando vamos A la universidad Tenemos el mundo En las manos Y vamos al campo Y nos estrellamos Porque muchas veces Ese campesino sencillo Ese campesino humilde Tiene una gran capacidad De demostrarnos A nosotros Los técnicos Que ellos también Han atesorado Un gran conocimiento Y que Muchas De las situaciones De su De sobrevivencia Que ellos Tienen Es por ese conocimiento Empírico Que han adquirido A través de los años Don José María Importante Lo que se habla Con usted Es sumamente importante Para crecer Como personas Y demás Pero vamos a seguir Haciendo el recorrido En este hermoso Plantillo De cultivo Digamos Este arreglo Que ha hecho usted Acá Primero Con la naranja Fue un potrero Y ahora Va a tener terneros Acá Pero sin embargo También va a sacar La naranja Estamos aprendiendo No sé si se le queda Algo antes de continuar Hacia el fondo José María Si le quería comentar Mire Ustedes Observan Hasta donde llega El área foliar De este árbol Cuidado José María Se me mete el hueco Debemos entender De que este árbol Ha crecido Este árbol Ya es un árbol De más de 24 meses De edad Sus raíces Ya se han regado Hasta donde va El área foliar Entonces Que es lo importante Cuando nosotros Pensamos en fertilizar En comenzar A preparar el árbol Para Para una próxima cosecha Que la fertilización Se haga completa Es decir Si el área foliar Llega hasta aquí Hasta aquí Llegan las raíces Y hasta aquí Tenemos nosotros Que regar El abono Que le estamos Aportando Bien sea Materia orgánica O bien sea Abono químico O una mezcla Entre materia orgánica Y abono químico ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque resulta Que como ya habíamos Hablado de que Estos suelos Son pobres En materia orgánica Si nosotros Cogemos solamente Abono químico Y le regamos 500 gramos A este árbol La mayoría De ese abono Químico Se va a perder ¿Por qué? Porque para que Ese abono Funcione en este suelo Tiene que haber Materia orgánica Porque solo Habiendo materia Orgánica En el suelo Se produce Un Un fenómeno Que es En donde El árbol Va a A recoger Todos esos nutrientes Al nivel De las raíces Y ese fenómeno Se llama Capacidad De intercambio Cationico Que se produce Cuando tenemos Materia orgánica En el suelo Si no hay Materia orgánica Sencillamente Ese abono Que nosotros regamos Aquí Se va a Lixiviar Se va a perder Y el campesino Va a pensar De que ese abono No era bueno Porque el árbol No cargó Amables televidentes Don José María Gracias por invitarme A este sitio Tan paradisíaco Tan hermoso Y donde uno dice Carajo Como que nuestra tierra No se da de todo Como que nuestra tierra No es la más linda Del mundo Pero como es posible También Que haya empresas Aquí que llevan 50 años O 53 Explotándonos Vendiéndonos Al precio Que les da la gana Y de pronto Nos quiten el apoyo Eso lo digo Por almacenes Porque un amigo mío Una vez tenía 18 hectáreas De plátano Y fuimos A que nos compraran El plátano Y dijeron Que le iban A codificar El plátano Mientras se lo codificaron Y lo vendió A Corabastos En Bogotá ¿Usted dónde Vende Estas naranjas Don José? Bueno mire La verdad es que Cuando iniciamos El proyecto Había una administración En el YED Que participaba De lo que es El crecimiento Del Caquetá Y ellos De una manera Muy Eficiente Nos Compraban El producto Que nosotros Sacábamos de aquí Que de por sí Que era un producto De muy buena calidad Esto Este es un cultivo De 10 años Esta es Una variedad De naranja Tangelo De muy De muy buena calidad Y Le estábamos vendiendo A unos precios Interesantes Pero cualquier día Por política De mercadeo Nos dijeron Que no podían Comprarnos más Naranja Que sencillamente Esa era la justificación Y nosotros Nunca Pudimos volver Otra vez A comercializar La naranja Con ellos Pero Pues el caquetá Es grande Es inmenso Y tenemos Mucha gente Y a la gente Le gusta Y aprecia Lo que se produce Aquí Nosotros la naranja La comercializamos En Las diferentes Empresas Que comercializan Que comercializan Frutas En Florencia Maravilloso Mira Tengo un amigo Que también Hizo el esfuerzo De hacer crecer La industria En el caquetá Y criaba cerdos Muchos cerditos 200 300 cerdos Y esta misma empresa Le compraba los cerdos Y uno a otro Dijo No le volvemos a comprar Porque como Tratado de libre comercio Comprémosle a otro Entonces yo lo que invito Es a tener sentido De pertenencia A los caqueteños Preguntemos De donde está saliendo La naranja tangelo Y compremos esta De esta finca De este patriarca Que está haciendo patria Que está haciendo Cosas bonitas Por nuestro departamento Miremos de donde Estamos comprando La carne Que viene en canal Hay gente aquí Que está produciendo Y que de pronto No saca su empresa Adelante No saca todos Sus conocimientos Adelante Sencillamente Porque no tiene Donde ir a hacer El mercadeo Que otras empresas Grandes Consumen De otros sitios Del mundo Menos del caquetá Bueno José María Este es un cultivo De ya De pronto Me llama mucho La atención Ver los árboles De naranjo Pues que parece Que los hubieran maltratado Pero no dice usted Que fue que ya Pasó la cosecha Y le cortaron Las ramitas Para que salgan Nuevos ¿Qué pasa ahí? Ahí ya pasó La cosecha Y sencillamente Se hace un proceso Ya de poda Productiva Para prepararlos Para la nueva cosecha Entonces Lo que se hace Es podar Todo lo que le sobre Al árbol Es más Esto aquí No es nada Lo que usted está viendo En cuanto a poda En Estados Unidos En California Donde tienen los cultivos De cítricos inmensos Ellos tienen que hacer Una poda más radical Porque llega el invierno Y el árbol Casi que tiene que Entrar en un proceso Bueno en este momento No tengo el término Adecuado Pero el árbol Se tiene que quedar Estable Bajo unas condiciones Críticas Mientras pasa el invierno Como un efecto invernadero Sí Como hibernando Hibernando Sí Y luego Ellos llegan Y vuelven otra vez Inician el proceso De fertilización Y el árbol Vuelve otra vez A A echar Todo Todo el forraje Que requiere Para Para volver a ser productivo Más o menos Parecido a lo que hacen En Francia Con la cepa De la uva Sí señor Exactamente Así tenemos que hacer Nosotros también Prepararlos Para la nueva cosecha Entonces los podamos Lo fertilizamos Y en un lapso De tres meses Nosotros ya estamos Otra vez Observando el rebrote De muchas yemas florales Que van a ser Las futuras naranjas Que vamos a cosechar Bueno ya terminando El programa Los ingredientes Van a ver estos árboles Que no están Al tope de la producción Sino digamos En una mitad A la poquito Frutos que han quedado Los van a ver Miren los están viendo Que hermosura De frutales de naranja Tangelo Producida aquí En nuestro departamento Del Caquetá Y que nosotros A veces somos Indiferentes Con el campesino Que nos ofrece Este fruto Fresco Maravilloso Sin mayugar Delicioso Entonces vale la pena Seguir consumiendo Lo nuestro Amables televidentes Tener sentido De pertenencia No hablar mal De lo nuestro No hablar mal Del vecino Sino enamorarnos De nuestro hermoso Caquetá Don José María Algo más Que se le ocurra Mientras deleitamos A los televidentes Con estos frutales Con esto Tan hermoso Que se ve Si mire Nosotros estamos Haciendo ya Un trabajo Agronómico Con las diferentes Variedades De cítricos Incluyendo La nativa De aquí Del Caquetá Es decir La que sembraron Hace mucho tiempo Y que se estableció aquí No necesariamente Que sea nativa Pero que ya la consideramos Como naranja Caqueteña Y que en el mercado Se consigue Como naranja Caqueteña Entonces ¿Qué es lo que estamos Haciendo? Estamos buscando Unos patrones Mucho más eficientes En cuanto a crecimiento Y estamos comenzando Ya a injertar Con yemas De esa naranja Caqueteña Porque creemos Que es una naranja Que también gusta mucho Y que es más fácil La comercialización Don José María Antes de ir Ya a despedir El programa Después de Atender su amabilidad De dejar Usted estuvo Un poquitico Delicado de salud Hace poco Y sin embargo Vine a hacer El primer ejercicio Su primera terapia De campo Precisamente Para mostrarle A los caqueteños Que hay que tener Un poquitico De sentido De pertenencia Y de ganas Y este cultivo Lo quería yo mostrar Hace más de un año Y usted hoy Me permitió hacerlo Quisiera que me le aconseje A los televidentes De esta ventana productiva La importancia Que tiene Esa ayuda Que obligatoriamente Le tenemos que dar A los suelos Del departamento Del caquetá Para hacerlos más productivos Mire Es sencillamente Volver otra vez A pensar en el árbol Como El elemento Fundamental De la sostenibilidad De este Piedemonte Amazónico Sin el árbol Nosotros Sencillamente Estamos Nadando En retroceso Vamos hacia atrás Porque estos suelos El soporte De este suelo Son los árboles La Amazonía Sin árboles No es nada Oigan José María Que hermosura De producto Que me decía usted Que no hay que envidiarle A quien No tenemos nada Que envidiarle A la tangelo Importada De California Y del Perú Esto es una naranja Extraordinaria Con un dulce Exquisito Y unas condiciones Ideales Para el mercado Que nosotros Tenemos aquí Muchas gracias Los invito Con esta fruto Con este fruto Que tengo A cámaras televidentes Para consumir Lo nuestro Lo nuestro Es lo más importante ¿Cierto José María? Sí señor Y la idea Es que nosotros Yo me considero Caqueteño Llevo más de 30 años Viviendo aquí En el Caquetá Empecemos Realmente A querer Lo nuestro A que A valorar Nuestros productos A que si vamos Al mercado Compremos Lo nuestro Sin demeritar Los productos Que están trayendo De fuera El Caquetá Porque muchos De los productos No se cultivan aquí Pero los que podamos Cultivar Yo sé que muchos Campesinos Muchos productores Lo están empezando A hacer Ya tenemos Un cultivo De papaya De sandía Extraordinario Aullama Zacata Es decir Nosotros En el Caquetá Podemos hacer Agricultura Técnicamente Y Eficientemente Productiva Es decir Rentable Bueno amables televidentes Hemos llegado Al final De este Importante Recorrido En este Cultivo De naranja Es un arreglo Que ha hecho Aquí Don José María Para tener La naranja Y también Tener como Un sistema Silvopastoril Para los animales Para los terneros Y Esmael Esta es la naranja Tanjelo Que usted llega A cultivar acá ¿Cómo le ha parecido El sabor? Pues el sabor Es muy disquisito Y los invito A todos A que A que Que prueben El jugo de naranja Es que Los dueños Son generosos Aquí hay permiso Para tomarse Su juguito de naranja Casi todos los días ¿O no? Si señor Lo hay Bueno maravilloso Y Mael Muchas gracias Por acompañarnos También Don José María Usted Hágane para acá Mael No se vaya Que es que aquí Somos Este Este es el programa De televisión De la gente del campo La gente linda La gente que queremos Don José María Usted me permitió Y sacó de su tiempo Para venirnos a acompañar Y permitirnos Le mostrarle A los caqueteños Otra alternativa Que tenemos de producción En nuestro departamento Como es la naranja Y como es este sistema Digamos Este arreglo Que ha hecho Que yo le llamo Sistema silvopastoril También Pero puede que no sea así Pero tiene mucho Que ver con eso Muchas gracias Por invitarme Muchas gracias Por permitirme Mostrarle a los caqueteños Que en el caquetá Si podemos producir De diferentes formas Si A todos los que hoy Están Viendo este programa Que son amigos Que los conocemos Porque casi todos Vivimos en En estas mismas condiciones De trabajo en el campo Los invito a que Cada vez Pensemos en Ser eficientes En la producción En lo que sea Bien sea en ganadería O bien sea en agricultura Y que busquemos La posibilidad De que Nuestras empresas productivas Sean sostenibles Pero a la vez rentables Hay la oportunidad De cultivar naranja De cultivar Hortalizas De cultivar Una gran cantidad De frutas Que consumimos aquí Y que desafortunadamente Las tienen que importar Los comerciantes Pero que aquí Se pueden producir José María Don José María Permítame Tome esa naranja Ahí Mire Vamos televidentes Vean esta hermosura De fruto Caqueteño Que como dijo Don José María No tenemos nada Que envidiarle A la naranja californiana Que traemos Del exterior Y que está siendo Cultivada aquí En nuestro hermoso Departamento del Caquetá Y me gustaría mucho Don José María Que antes de despedir El programa Le dijera a los televidentes Lo importante Que es tener sentido De pertenencia Si señor Solamente de esa manera Queriendo el Caquetá Haremos que Esta tierra Sea una tierra Con futuro Que sea una tierra Donde los que vivimos Tengamos esperanza Muchas gracias Don José María Muchas gracias Ismael De verdad que me siento Muy agradado De despedir el programa Mira Ese árbol tan hermoso Lleno de frutos Aquí cultivados En nuestra hermosa tierra Del Caquetá Todas las personas Que vienen A nuestro departamento Del Caquetá De turismo Quedan encantados Con nuestro departamento Sin embargo Nosotros seguimos Ensuciando las aguas Sin entender Que más abajo Hay otras personas Que tienen que tomar De la misma agua Que nosotros Enmugramos Y vienen gobernantes Y gobernantes Y no hay ninguno Que haga un plan De ordenamiento Para evitar Que las aguas hervidas Las aguas sucias Vayan a las hermosas Fuentes hídricas Que tenemos Y vale la pena Que empecemos A tomar conciencia Si no tomamos conciencia Si no paramos ya Esas construcciones Que están haciendo Hacia la vía de Neiva Esa fuente hídrica El caraño Se va a contaminar Y posiblemente No vamos a tener agua Para consumir Hemos llegado Amables televidentes Al programa Al final De este importante Programa Aquí desde La finca Bellavista Hermosísima Jurisdicción De Montañita Caquetá Los Morros ¿Llamas por acá? Si señor Los Morros Hermosísimo Yo les agradezco Inmensamente Amables televidentes Que nos vean siempre Y los invito Para que nos vean Todos los lunes A las 6 y media De la tarde Con repetición Los domingos A las 8 de la mañana Por TV5 Nuestro canal El canal de Bell El canal nuestro Y a través De nuestra página web www.elcampocaquetá.com En todo el mundo Entonces Desde este sitio Tan maravilloso Tan paradisiaco Con estos dos amigos Majestuosos Que nos acompañaron hoy Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Y así como vi Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Por un callipador Por un callipador Por un callipador Por un callipador Yo me voy de la ciudad Más